La condena al tuitero y caricaturista Eduardo Narváez. Edunar, por supuestas, lesiones psicológicas a la exprocuradora Kenia Porcel. Ha sido motivo de preocupación por figuras que se activan en las redes sociales por el alcance que la misma podría tener sobre la libertad de expresión. El abogado penalista Silvio Guerra emitió su criterio sobre esta decisión del tribunal a cargo de este caso. No es posible concebir daño porque el que está sometido o está en el escrutinio de ejercer altos cargos públicos no puede venir a escudarse y decir, es que tal caricatura o tal comparación con tal o cual personaje me causó daño psicológico. Ah, pero qué lindo sería que a ese personaje se le comparara, ejemplo, con una Margaret Thatcher. Ahí no dirían nada. Qué lindo que a un político se le comparara con un Abraham Lincoln. Oh, ahí nadie diría nada. Qué lindo sería que a un político lo compararan con un Jimmy Carter. Ah, o ahí nadie va a decir nada. Ah, pero me compararon con una rusa que no sé qué cosa que esto y aquello. Mire, señor, cada cual se conoce. El primer deber de un ser humano es conocerse a sí mismo. Entonces, yo no creo en esto de que hay un daño psicológico y yo no sé quién se prestó o quién fue contratado para rendir un informe de que la lesión psicológica... Mire, grave perturbación de la paz y el sosiego mental la producen hechos nefastos que trascienden al grado del pánico, el terror y el miedo. Siquiátricamente nada de esto se puede acreditar o existe respecto al caso Incomento, ¿no? Y si yo le doy la declaración a usted, lo hago desde la perspectiva académica y de la docencia porque no ando metiendo mis narices ni fijoneando ningún caso del cual no me ocupo. Pero lo veo en la perspectiva jurídica. Esto es lamentable. Como lo dijo el abogado que le tocó defenderlo, ¿no? Primera vez que tiene un caso en donde no hay delito, pero condenan como delito y condenan al señor como si fuese un delincuente. Pero el precedente es más terrible. ¿Quién va a querer ahora hacerle una caricatura a alguna alta autoridad del Estado? Entonces, esa pena, esa pena, si hay un tribunal superior tras un recurso de anulación, eso se va a caer porque eso no tiene ni pie ni cabeza, mi querido señor.